Nos encontramos en un municipio de aquí de Guatemala llamado La Mesilla donde se encuentra uno de los mercados más grandes del mundo Amigos sean bienvenidos a una aventura más Nos encontramos en un municipio de aquí de Guatemala llamado La Mesilla donde se encuentra uno de los mercados más grandes del mundo En este lugar vamos a encontrar una gran variedad de productos de marca, imitaciones y productos que aquí en el municipio se crean Y es aquí amigos donde nos damos cuenta que solo con dar un paso podemos cruzar hasta otro país Algo muy importante que hay que destacar de este lugar amigos es que tiene su propia moneda Y es llamada quetzal, en pesos mexicanos un quetzal es equivalente a 3 pesos Amigos aquí tenemos un billetito de 5 quetzales que es equivalente a 15 pesos Y está bastante chido porque miren si se dan cuenta aquí hay un quetzal El personaje que está aquí si no sé quién es Pero pues como les digo es un simple movimiento y todo el mundo cambia Te metes en un mundo diferente donde ves cosas diferentes Y donde su propia moneda vale más que pues desafortunadamente el peso mexicanos El transporte principal de toda la gente que vive aquí pues son las motos, mototaxis y camionetas de estilo pues terracería La multitud de día a día que se ve en este lugar es impresionante amigos Durante los días de cuarentena si estuvo cerrado por un rato porque pues igual el tema del contagio si se cuidó mucho en este lugar No sé con exactitud cuánta cantidad de gente hay acá pues de ciudadanos Pero si se puede ver amigos esto es impresionante Amigos yo creo que lo principal de este video también va a ser las opiniones de mis compañeros de aventura Que pues el igual que yo pues tiene su punto de vista y vamos a ver que es lo que nos dice mi hermano Hola Fonsi, es una de las principales ciudades que tiene mucho comercio por las industrias y todo lo que tienen Aquí en este lugar puedes encontrar desde un reloj hasta un carro, una moto en venta Mira mucha gente porque es un poquito más barato porque como es frontera lo dan por mayor o por docena te lo dan y te lo dejan más barato Ahí es donde tú obtienes las ganancias de tus productos que tú vayas a vender y pues se encuentra de todo la verdad de todo La verdad pues es algo exagerado pero pues también ellos tienen que vender, tienen que ganarse el pan de cada día Entonces pues cada y quien con sus ventas y todo Bien lo decían mis compañeros de aventura amigos en este lugar se encuentra de todo Y como te digo de todo es absolutamente de todo Amigos como ya lo mencionábamos en este lugar existen muchos emprendedores que pues han sacado pues diferentes cosas Que hacen de un Guatemala más único e inigualable Que calor en la ciudad Que calor, que calor, que calor, es imposible de aguantar Que calor, que calor, la ropa llega a molestar Que calor, que calor, que lindo debe estar el mar Que calor, que calor, tu mano quiero ya tomar Y por la playa caminar Amigos, ahora mismo me encuentro en una iglesia de aquí de Guatemala. Es algo muy curioso porque cada quien tiene sus costumbres, cada quien tiene como celebrar a sus propios santos. Ahora mismo nos encontramos en la iglesia de la Virgen de la Concepción. Según me comentaba el señor, es una de las principales vírgenes que aquí se celebran en la Mesilla. Amigos, algo que se ve muy principalmente es la distinción de colores que respetan mucho lo que viene siendo su país, su bandera. Los principales colores de la bandera de Guatemala es el celeste y el blanco. Y en muchas partes hemos visto esos colores, en muchas partes hemos visto las banderas también que pues hacen como referencia que esto es otro país, que es otras costumbres y diferentes cosas que hacen que tú sepas que no estás en tu mundo, que estás visitando algo que nunca habías visto. Y como les digo amigos, en este lugar se encuentran muchísimas cosas, dentro de una de las cosas más importantes también es que la venta son entre mayoreo, menudeo. Y bien lo mencionaba mi hermano amigos, la gente que viene acá es para pues ver una opinión externa a lo que vienen siendo sus negocios, porque buscan el mejor precio para ellos, para que su inversión se haga un poquito más, con más beneficio. En este lugar también hay una cerveza que es de aquí, es local y se llama la cerveza gallo. Como yo les decía amigos, hay diferentes bebidas que son tradicionales de aquí de Guatemala, esta es una cerveza y son juguitos y pues vamos a probar, a ver prueba tú tu jugo. A ver tú prueba tu chala. En turno amigos, yo creo que este es como un tipo Panta, así algo parecido. Si es como Panta, esta rica. 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 Y tu como salió tu cerveza. A ver echate otro trago. Quiero que quede muy claro amigos, que no es porque tengamos asco o... Piensen mal de que tenemos una expectativa mala de Guatemala, simplemente que es la primera vez que prueba mi prima una cerveza de aquí de Guatemala, pues lo sintió feo. Amigos ahorita mismo me encuentro donde está pues lo que divide entre lo que viene siendo México y Guatemala. Si damos un pasito hacia acá, nos encontramos en Guatemala. Si damos un pasito hacia acá, estamos en México todavía. Aquí pues, si llegas con un tucompita y le dices que onda carnal, que pedo y así, pues ya te va a contestar como un paisanito. Te pasa sobre este lado y le dices que onda carnal y todo y el pedo acá. Le va a contestar que onda tu cerote. No se si sepan amigos, pero cerote es una de las palabras que más se repiten aquí en Guatemala y quiero pensar que es como que onda amigo o así algo así. Pero aquí ya todos son cerotes, así que si vienes a Guatemala eres un cerote. Amigos y pues después de toda la ventana que vieron amigos del video del comercio, de las grandes tiendas, de toda la industria comercial que se vive en la Mesilla y en esta parte de Guatemala, pues se concluyó el video. Hemos terminado y pues les traigo otros videitos todavía que pues van a estar casi en las mismas zonas, pero pues ya lo van a ver después. Así que este pues ya ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido tan siquiera un poquito y ya sabes que si te gustaría que vuelva Foncito Comunica, solo déjame un comentario, un like o algo así que te gustó y pues ya. Nos vemos hasta la próxima, mi primo está por ahí atrasito, así que bye.